Mi nombre es José Fidel YPier Ramos, vengo del Resguardo Indígena Onda del Cafre, municipio de Mesetas, departamento del Meta, soy de la etnia NASA. Como región del Meta, pues uno de esos beneficiarios somos los resguardos. Villa Lucía Onda del Cafre, hemos llevado estos proyectos de Más Capaz. En ese programa nosotros hemos iniciado con un proyecto del PEC, Proyecto Educativo Comunitario, cómo queremos nosotros nuestra educación propia. Con los docentes, con los mayores, con los jóvenes, niños, hicimos un diagnóstico primero y frente a ese diagnóstico, pues ahorita estamos mirando cómo implementar la malla curricular. Con esa iniciativa que dio Más Capaz, pues hemos ido fortaleciendo a las familias en el tema de idioma, en el tema de educación. O sea, agradecerle sí a Más Capaz, a Sinchi, a la Unión Europea, a los que han venido aportando, así sea un granito de arena y ojalá que pues esto no se acabe.